hola amigos qué tal espero que se encuentren bien muchas gracias por estar aquí viendo un nuevo vídeo del canal de viaje con marie este es el último del recorrido que hicimos por sacapú michoacán aunque espero volver pronto porque me hicieron falta otros lugares muy interesantes como el lago cráter de los espinos la hacienda de buenavista la estación del tren la zona arqueológica o ruinas en sacapú también una ciudad perdida de la antigua civilización purépecha así es que amigos no pueden perderse este hermoso lugar porque les va a sorprender tanto como a mí en verdad créanme que tiene muchos lugares para visitar y para conocer estos son algunos lugares ya los hemos estado aquí mencionando y dejando en los vídeos que hemos hecho de este lugar ahorita nos encontramos aquí en la iglesia de santa ana y les vamos a mostrar un reloj de sol que se encuentra aquí mismo pero ya va a pasar 4 de aquel lado tenemos el reloj normal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí para recorrer el Parque de la Cercita con nuestro amigo Juane. Ahorita se ve un poquito sucio, pero en ocasiones se limpia. Va cambiando conforme la época. Ahorita tal vez lo sucio se debe a las hojas de los árboles, un poquito de tierra remolida. Pero se mantiene ahorita con agua. En ocasiones en tiempos de sequía se llega a secar, pero ahorita se ha mantenido bastante bien de agua. Entonces vamos a que conozcan un poquito por allá el tendero y los juegos que tienen por acá y el pequeño gimnasio al aire libre. ¡Gracias! 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 Aquí este estanque está muy bonito porque cuenta con algunos peces grandes. Por aquí están tantas en la ver algunos, ahorita vamos a ver. Hay peces de colores muy bonitos. ¿Como carpas? Ajá. Aquí va uno pero este es oscuro. Son más por allá y acá están los de colores, mira. Sí están grandes. A mucha gente le gusta venir aquí al Parque de la Angostura por estos peces. También a algunos les dan tortilla, panecito y se los comen. Por eso están gorditos No sé si se ven ¿Hay de colores entonces? Allí están De este lado pues Cuenta también con algunos asadores Para poder hacer carne asada Algún picnic La entrada aquí a Langostura Está aproximadamente en 10 pesos Por persona Es una entrada únicamente Muy económica Para que la gente de aquí Les dé mantenimiento Este es uno de los mejores parques Que tiene aquí Zacapu Parque turístico Langostura Aquí en Zacapu, Michoacán Conózcanlo Está bastante bonito Este anteriormente Hace muchos años Se utilizaba como alberca Inclusiva para mujeres Aquí se bañaban las mujeres Y de aquel lado en el río Se bañaban los hombres Más que nada Era como el pudor De aquellos tiempos En que los hombres Y las mujeres Pues no podían convivir Mientras se bañaron Entonces aquí únicamente Era de mujeres Actualmente pues ya se meten Niños, hombres, mujeres Lo que sea Y lo utilizan para nadar En una alberquita natural Con piedra alrededor Tiene todavía piedras adentro Es agua dulce Bastante fría Pero dices que es muy fría el agua Muy fría el agua ¿Listo? Sí, sí, sí está fría ¿Cómo está el agua? Fría ¿Te meterías a nadar? En las fechas de día de muerto Se hacen recorridos nocturnos Donde te cuentan algunas leyendas Como esta leyenda De la doncella de la laguna Y algunas otras Como tipo la llorona Y así Pero más que nada La principal es la doncella de la laguna Que llevan por todos los senderos De aquí del parque Y te van narrando La historia de la doncella de la laguna Que posteriormente aparece La doncella en la noche No asusta pero Representativo Sí, representativo Pero sí está bastante teatrico Entonces de noche Con veladoras Y algunas antorchas Pues está bastante padre Esos son recorridos Para el festival de noche de ánima Para las fechas de día de muertos Aquí en el choque Como les comentaba La albertita que estaba allá Era donde según nadaban las mujeres Y donde nadaban los hombres Es en este lugar Esto es una especie de río Que nace desde aquí Desde el parque de la angostura De aquel lado están los manantiales Nace el agua Bastante fría Pasa por aquí Y conecta Hasta lo que es La laguna de Zacapu ¿Por qué lado? Está súper cristalina el agua ¿Aquí también hay peces? No Chiquitos Por ahí nace el agua La laguna de Zacapu Pero un poquito diferente Oye, se ve bien bonito aquí ¡Chiquitos! ¡Chiquitos! Y ¡Chiquitos! ¡Chiquitos! Bueno, aquí nos encontramos en lo que son los petrograbados de Zacapu, los más cercanos de aquí de la colonia Langostura. Estos grabados, aquí nos encontramos pedazos de barro, en ocasiones te llegas a encontrar oxidiano también. Estos grabados son muy importantes aquí en Zacapu, en Michoacán, son grabados purépecha, hechos por los antiguos purépecha, que están grabados en las piedras estas que se ven por aquí. Vean que a María que conozca, algo cultural también aquí en el municipio. Esa sería la última escala que tenemos aquí turística en Zacapu. Pañera. Y bueno amigos, si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias también a nuestro amigo Juane por ser tan buen anfitrión, por llevarnos a recorrer todo este lugar tan bonito. Ya saben, no se pueden perder visitar Zacapu, Michoacán. Y pues bueno, nosotros ya nos vamos a comer después de este gran recorrido que hicimos y en cuanto podamos pues vamos a volver aquí porque nos faltaron más lugares que conocer y que compartirles. Nos vemos pronto en otro vídeo.